Ahora, abogados de derechos humanos y opositores venezolanos exigen una investigación. Rogelio Moratagli habló con la familia devastada por la tragedia. Antes de subir a la embarcación que los llevaría a Trinidad y Tobago, Dariel Viz fue fotografiada con sus dos hijos. Nadie imaginaba la tragedia que viviría al llegar a aguas trinitarias. Prima, noche nos agarró la costera y eso fue plomo y plomo y me mataron el muchachito en mis manos, mi hijo quedó muerto. Mi hijo le explotaron la cabeza, noche prima. Denuncia que la guardia costera de Trinidad y Tobago disparó contra la embarcación y su hijo de un año recibió un impacto en la cabeza. Ella resultó herida en el hombro. Es inmenso el dolor que tengo, es inmenso. Pero tengo que relajarme, hermana, tengo que relajarme, hermana, porque el tiro me duele bastante, pidiendo a Dios que me dé la fuerza que necesito. La guardia costera dijo que el bote los embistió con un movimiento muy agresivo, que la tripulación temió por sus propias vidas y en defensa propia dispararon a los motores de la embarcación para intentar detenerla. Cuando la abordaron, descubrieron inmigrantes que habían permanecido escondidos. Una sangraba con un niño en brazos y el infante fallado sin vida. Dariel Viz fue hospitalizada y su niña de dos años está bajo la custodia de inmigración. Desde Trinidad, su cuñada asegura que la guardia costera no fue embestida. El muchacho que venía manejando quiso regresarse cuando lo vio. Él quiso regresarse, fue para que no lo ganaran preso y ellos empezaron a dispararle al bote. A disparar, a disparar, muchos disparos, dice ella, que hicieron. La madre venezolana vivía en Tucupita, estado Delta Amacuro. De allí se trasladó a la costa para emprender el viaje a Trinidad por mar. Su esposo tenía ocho meses en la isla.